Miren nomas que bonita toma de estos grandes ejemplares aquí de la Comarca Lagunera, Cuadra La Pinta, Cuadra Santa Rita, Cuadra Dos Potrillos, Cuadra Villa Juárez. Aquí tenemos de Cuadra Santa Rita. Aquí tenemos de Cuadra Villa Juárez, aquí es Cuadra Villa Juárez. Y aquí tenemos de Cuadra Dos Potrillos. Ay, qué carrerota, puro abierto de puro alumbre. Cuadra Dos Potrillos, La Pinta, Santa Rita. La Pinta, Villa Juárez. Abierto doscientas vagas. Están adentro, están adentro. Suscríbanse ahí a Salvador Menos de Apotes ahí en YouTube. Gracias a todos los seguidores por todo su like. Veintisiete mil seguidores, seguimos creciendo y se vinieron. Ay, 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 qué bonito es lo bonito, qué precioso, qué hermoso. Oye nomás, ahí está, ahí está. Dos Potrillos, el menú favorito. Se vienta la carrera. Ese caballo ligero, en la cuadra del sabino, lo preparan con esmero, con todo va al cien por ciento, a ver si llega primero. Pero, la llevo es la contadora, ligera y también muy fina. También se está preparando, pa' demostrarle a su gente, que puede llegar primero. Salto.